No te preocupes que ese día va a llegar. De mí no te salva nadie. Aure, tengo que decirte algo muy importante. Pero la suerte no lo puede saber, así que date la vuelta que no quiero que me alejes los labios. Como tú quieras. Y el premio a la gaya del año es para María Zingracia Barofsky. Aureliana, hoy el monje va a envenenar a alguien, pero no sé quién. Hoy va a matar a uno de nosotros. Aureliana.